En un bonito valle vasco, cerca del pueblo de Azpeitia, se levantaba la imponente casa-torre de los Loyola. Sus muros y escudo custodiaban la tradición de una familia tan fuerte y valiente que todo el mundo decía que luchaban como lobos. ¡Eh! ¿Quién viene ahí? ¡Atención! ¡Atención! ¡Alguien se acerca! Debido a su valentía en la batalla de Pamplona en la que fue herido, Íñigo de Loyola fue llevado en camilla a su casa natal por soldados franceses. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Abrir el portón. Traemos al noble caballero Íñigo de Loyola. Está gravemente herido. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué ha pasado? ¡Don Íñigo! Pero hermano, ¿qué te han hecho? ¡Pasad, pasad! Antes de que sea demasiado tarde. En la casa familiar vivía su hermano Martín con su mujer Magdalena de Araoz. Buscaron los mejores médicos para operarle la pierna. Mientras sometían a Íñigo a duras cirugías que le hacían debatirse entre la vida y la muerte, a él solo le preocupaba quedar bien para recuperar su carrera como noble cortesano. ¡Pobre Íñigo! Dicen los médicos que no se puede hacer nada más con su pierna. Pues contento tenía que estar. Ha estado a punto de morir. ¡Arrégleme esa pierna! ¡Cueste lo que cueste! ¡No pienso quedarme cojo! ¡Qué barbaridad! Este hermano tuyo prefiere morir antes que renunciar a la princesa de sus sueños. Llegó el punto de, una vez recuperado, pedir que le rompiesen de nuevo el hueso para ver si le quedaba mejor. Este hombre está loco. Por culpa de su vanidad, va a perder la vida. Aunque salvó la vida, la convalescencia sería muy larga. Y no sabía qué podría hacer después, porque ya no podría volver al ejército. Lo siento, Íñigo. Nada de libros de caballerías de esos que te gustan. Solamente hay dos libros. Uno con vidas de santos y otro de la vida de Cristo. Por puro aburrimiento, Íñigo acabó leyendo aquellos libros. Y poco a poco, la vida de Jesús de Nazaret y el testimonio de los santos fueron transformando su corazón. Pues yo creo, Íñigo, que tu situación no es para tanto. Dios siempre da nuevas oportunidades. Algo me pasa. Cuando me imagino, como siempre, conquistando a la princesa o con grandes hazañas, me quedo triste y seco. Pero cuando me imagino amando y sirviendo a los demás por Cristo, como hacían los santos, me quedo alegre y con paz. Pasaron los meses y mirando a las estrellas, cada noche sentía que Dios estaba más cerca. Si los santos hicieron eso por Jesús, ¿por qué yo no? El amor de Dios había cambiado el corazón de Íñigo. Ahora era más amable y decidió viajar a Tierra Santa para ser como Jesús. Pero no se lo contó a nadie para que no le intentaran quitar la idea de la cabeza. No insistas, Martín. No te digo lo que voy a hacer, pero es lo que me pide Dios. ¿Pero dónde vas a ir así de cojo? Deja al menos que te acompañen algunos de mis sirvientes, Íñigo. Está bien, pero quiero pasar por Aranzazu a rezar a la Virgen. Adiós, Íñigo. Cuídate. Te echaremos de menos. Adiós, amiga. Gracias por acercarme al Señor. Bueno, bueno, venga. Un abrazo y no hagas fechorías por ahí. Tranquilo, hermano. Nunca estaré solo. Venga, vosotros dos. Quiero que acompañéis a mi hermano en su camino. Lo que usted diga, señor. Y así, el valiente Íñigo de Loyola se convirtió en peregrino y se echó a los caminos dispuesto a pelear nuevas batallas. Pero esta vez su rey sería Jesús de Nazaret.